Amazonía, poseedor de biodiversidad, con tantas plantas y colores. Aves que con sus sonidos inundan todo de alegría, pero sobre todo de vida. Pero te estamos haciendo daño. Tu color y tu vida no es suficiente para nosotros, a pesar de que eres el pulmón del mundo. Las quemas indiscriminadas hacen que sufras. Perdónanos, Amazonía. Perdónanos, Amazonía. Perdónanos, Amazonía. Traducido por seco santo santo. Pero eres más fuerte y grandiosa que todo Y nos muestras cada día Que no importa lo que hagamos Tú seguirás ahí Amazonía Amazonía Por los aplausos, la presentación del ballet